... Matías Pase está enamorado de esta vaca colorada, pero en realidad no solo Matías Pase, si usted la vea, a usted le va a pasar exactamente lo mismo. Extraordinaria, además con preñeces ya probadas de altísimo nivel. Aquí en Terra Chaco estamos hablando del remate del Bagual. Es una vaquillona colorada, hija de Homron, sobre una madre mayauca. A su vez tiene un ternero, si bien es negro, de un toro padre nueto que es Ringo Star, con facilidad de parto, por eso lo hemos usado. Pero no por eso es despreciable, es un buen ternero. Y bueno, como en esta búsqueda permanente, digamos, de genética abierta y sobre todo en sangre colorada, creo que ya es un buen ejemplo de eso, ¿no es cierto? Homron es un toro que, de los toros importados, es lo que mejor ha dado, tanto en nuestra cabaña como en otros lados. Puedo nombrar a Bonaparte, Picante, bueno, en fin, un montón de toros padres que están en catálogo. Bueno, ella es fiel reflejo, digamos, de esa genética de Homron y libre de sangre cardenal, porque si bien la madre es una vaca cebusada, mayauca, que es un toro de las lilas. Así que yo creo que es un vientre que ya nos ha dado unas satisfacciones, porque ya tenemos preñeces fib de ella. Y bueno, ponemos a disposición del que la quiera comprar, digamos, un excelente vientre colorado para engrosar sus planteles, ¿no? Esta vaquillona negra seguramente despertará el interés de los compradores en el próximo remate del vagual. Moderación, equilibrio, genética de Camp Kool-Aid. Me llena el ojo, es una vaquillona que si la veo y con su moderación, buena conformación, equilibrada, con buen hueso, digamos, una preñeza a término, también con facilidad de parto de Ringo Star. Ella es una 607 sobre una madre Dillinger, o sea, por ende, es genética, mucha genética de Camp Kool-Aid adentro, pero creo que siempre basándonos en el concepto de moderación, de capacidad ruminal. Fíjate la costilla que tiene y bueno, creo que para mi gusto en lo que es negro es algo de lo mejor que ponemos a la venta. Y también con la satisfacción que nos ha dejado tanto preñeces como embriones que hemos vitrificado, así que lo cual es un síntoma de fertilidad. Y no descartar que, como te repito, Emilio, tiene una preñeza a término, así que ya fue muy precoz como ternera. O sea, para llegar a ese objetivo tuvimos que haberlo punzado con menos de 12 meses, o sea, lo que demuestra su fertilidad y su puesta a punto. Entonces, cuando decidimos preñarla, se preñó rápidamente, así que bueno, otra vez más, un vientre negro de excelentísima calidad, nacido y criado en Formosa, que no es poca cosa, para todos nuestros amigos que concurran acá al remate del Bagual. Dejamos el gran remate del Bagual el jueves 29 de septiembre allí en Presidente Yrigoyen, en sus instalaciones en Formosa, y nos vamos a la autarquía del IDRAF, del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en la provincia del Chaco, en palabras del mismísimo gobernador de la provincia, Domingo Pepo, aquí en Terra Chaco. De lo que venimos a reafirmar, primero el compromiso de trabajo en forma conjunta, el acompañamiento del Estado, en darle una mayor jerarquización a lo que es el Instituto, esencialmente que los nuclea a los consorcios rurales, a partir de una medida que hemos tomado de independizarlo del Ministerio de la Producción prácticamente, si bien la política productiva tiene toda una estrategia común de trabajo y un lineamiento que hace a potenciar el sector primario con la búsqueda del valor agregado en origen, pero en este caso hemos firmado ya el decreto donde se genera justamente la autarquía del Instituto, a lo que nos va a permitir generar más recursos, que es un poco el desafío y la deuda pendiente con el sector. El objetivo inmediato de los consorcios rurales del Chaco es la puesta en funcionamiento del Instituto de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar. Este organismo le daría autarquía económica y administrativa al sector. Pertenecemos al estrato de los más pequeños, digamos, en la provincia del Chaco, pertenecemos al 80%, yo soy el interventor de ese 80% de productores que son denominados los pequeños productores, están aglutinados dentro de los consorcios rurales y la verdad que estamos acompañando esta gestión porque es la continuidad de una anterior que le dio dos leyes importantes al sector de pequeños y nosotros a partir de la llegada del gobernador Domingo Pepo pudimos conseguir otros logros más como Instituto de Desarrollo Rural para volcar a los consorcios por medio de la separación de ese instituto del Ministerio de la Producción. O sea que dentro de poco tiempo nosotros vamos a funcionar con autarquía económica y administrativa y vamos a poder llevar adelante las políticas y descargarlas dentro de los sectores para que dentro de los consorcios, para que esos consorcios puedan descargarle a los pequeños productores. Tenemos 160 socios, contamos con dos tractores, hacemos cementera, los productores se dedican a sandía, zapallo, porque antes eran productores algodoneros, como fueron productores algodoneros y no es rentable más el algodón por el tema del picudo, por los malos precios, los malos climas, tuvimos muchos años de sequía y ahora todos los productores se volcaron a sembrar sandía, zapallo. Los jóvenes quieren saber con qué Chaco se van a encontrar cuando terminen sus profesiones agropecuarias que llevan adelante en la UCAUS, en Saizpeña, Chaco. Enseguida, aquí en Terra Chaco. Vaya en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel.